Bueno, estamos llegando al fin de nuestro curso para principiantes de Fritz. Espero que hayan disfrutado y que esto sea poco en comparación con lo que van a disfrutar a partir de ahora, después de tener estas nociones básicas para jugar al ajedrez. Recuerden que el ajedrez es uno de los mejores métodos para conocernos a nosotros mismos, para pensar por nosotros mismos y para asumir nuestras decisiones, que todos los resultados que ocurren delante de nuestro, en un tablero, suelen ser responsabilidad nuestra y que es una de las cosas más fáciles y económicas que hay para ser felices en este mundo, como dijo el gran Sigbert Arras. Gracias.